Hola, hola, ¿qué tal, parceros? Hoy estoy aquí de vuelta para hacer una nueva video de acción No tenía pensado hacer este vídeo, pero bueno, me ha salido así de la nada Tiene 5 minutos la canción, o ni eso Tiene 8000 reproducciones Eh, sí, Maluma ha sacado la misma canción Con James, no sé quién es La canción se llama Hola, señorita María, oficial vídeo En serio, gente, tiene 3 minutos Yo creo que soy el primero que la va a accionar Así que quiero darle ya, gente Eh, nada, espero que os guste el vídeo Dejad un like, que yo le doy el apoyo Suscribiros a todo la campanita Tiene mi Instagram aquí abajo, en la descripción El siguiente, vamos con James, Maluma Hola, señorita, démosle play Se rumora que su nombre es María María, María María Tiene muy buena pinta, eh Muy buena pinta ¿Quién diría que me enamoraría Aquel día Aquel día Hola, señorita ¿Puedes parar de toser? Bueno Gente, me ha gustado mucho el tema Y llevo 20 segundos O sea, no sé qué está pasando realmente Pero hazle aquí Pero lo que más me gusta es cuando habla francés Baila, baila, mamacita Baila, baila, mamacita De ley otra francia No sé, gente Puedenme ya que opináis de esta canción O sea, yo ahora mismo estoy flipado Estoy parando mucho el vídeo A no ser que me lo bloqueen, ¿sabes? Porque es muy difícil gestionar a un tema de Maluma Y a esta gente Porque directamente te quitan el vídeo de YouTube Y se va toda la mierda Ya, baby, qué elegancia Perfume Chanel Dior Baby, qué fragancia Está rica, delicious You look scrumptious I just wanna be inside Feel your emotions Me mandas un emoji de eso que soy como el diablo ¿Por qué no hablas de frente? ¿Por qué no hablas de frente? Baby, háblame claro En este cuento yo no quiero ser el malo No mandes señales, vámonos directo al grano Dime si tú y yo nos vamos a lugar lejano Me gusta mucho la combinación que han hecho Haciendo Colombia con Francia Creo que él es francés El James este No lo conocía Pero oye, me gusta Lo poco que han cantado por ahora Me ha gustado ¿Qué? Si rumores que su nombre es María María, María ¿Quién diría que me enamoraría Aquel día? Eso tiene que doler Pero lo menos un poco O sea, tiene que doler Al menos algo Oye, el tema está brutal ¿Veis lo que digo? La combinación me encanta Entre Francia y... Bueno, el habla hispana... Es... 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 Vamos a ver cómo entra Obviamente no entiendo una mierda lo que está diciendo Pero es brutal El flow que está haciendo es increíble Es... Es... Me ha hecho muchas gracias El tema está durísimo Me lo voy a guardar ya que me lista A ver que esto obviamente se va a escuchar Y esto va a ser muy grande Tiene muy buena pinta Con el soleil de Santa Monica O Santa María Dime ce que tu veux Dime ce que te atends de moi Te he vu aparente Y disparate como un ninja Tanto de eso sur moi Si te me fijo Yo lo sé déjà Te retiens Tu me echap Sinón se comienza Mira este videoclip Mira este piquete que tiene Maluma O sea Ponerme aquí En los comentarios Si creéis que Maluma tiene un piquete Es increíble A mí me encanta Mirale ese flow ¿Quién más vais a ver con este flow? Nadie 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 Es brutal Y es súper pegadiza O sea Os juro O sea Es que no hace falta jurar nada Porque el tema ha salido hace 3 minutos Como podéis ver Tiene 8000 visitas No me la he podido aprender O sea Pero es muy pegadiza Es muy Ella No era ni no Pero lo que más me gusta Es cuando habla francés Baila Baila Mamacita O sea Voy a dejar de aquí un comentario Brutal O sea No sé por qué me gusta la canción Igual a vosotros No sé Tampoco Si aquí Otras bases de otro mundo A mí me gusta Me flipa Baila 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 Mamacita Este video Suscribiros Y activa la campanita Para no perder Ninguno de mis videos Tiene mi Instagram Aquí abajo En la descripción Y al siguiente No me voy a ser tú Y nos vemos En la próxima ¡Woo!